ya estamos haciendo el otro lado la que no pelean ellos que también la complican hola papi guapo la chiquitita que tengo ahí no será que van a caber la otra grande ahí dicen que no caben pero como sea tenemos que meterla o sea que quede encima de alguna cosa hay que lo quita es que vamos más bichas que bichos los bichos sí pueden caer a una sola es que no hace frío arriba está bonito la chulia prendiendo la luz yo buscando el volado para prender la luz no hay luz es que no ha enseñado la planta todavía porque ya está la planta allá por allá está abajo sí está grande entonces sí va a haber sí ya está una guía también hay guía si estaba la planta ahí donde pasamos yo tampoco y yo no a chocar fuimos con el chunches y una casita la han metido ahí está y no está la guía blanca afuera pues bueno ahorita es una guía blanca es una guía blanca y una guía blanca es una guía blanca no, no te creas Mira ya en un bulto veo A ver quién es Para que vean Igual que a la mona No, pero a Liza sí la vamos a perder en la noche A la Liza dice A la Liza y a la garza La vamos a perder en la noche No, yo no Vos que sabes Mala envidiosa Esperate, cuando me vaya y venga Ni me vas a conocer Sí, te voy a llevar también No, yo no solo cuando venga No, para ir caminando No molestes Para que me den los papeles a mí ¿Cómo va? Aquí es bien chivo porque se viene y se va la nieblina ¿Te acordás cuando venimos? Bien, bien chivo No, nunca había visto así Así como ahorita No, pero sabes que venimos así Casi, casi, casi estaba así Pues no mucho Es decir, era una de De la noche De miedo Ajá Es que venía un leñador con una hacha La Jenny que le voy a A ver Como dice que a ella no le da miedo La vamos a ir a dejar allá En el bosque Después le vamos a ir a la noche No fregué Una cosa Es que uno ande solo Y perdido Oye, esta es la que tiene valor Sí, que con una cosita Estaba detrás de uno Mira, a ella solamente la dejas un poquito atrás Y ya va en guinda Yo sí tengo miedo Se nota Mira, hoy sí se despejó Mira Esa, pura la dice La muchacha De veras Como la dice Habla en el teléfono Ah, por eso Ah, la muchacha La guía La muchacha La que andaba con nosotros Es que parecía Porque muchos estaban en el teléfono Así que Yo le pregunté Yo le pregunté Y él se estudiaba Y me dijo No No ¿Ella? Puede que tiene bastante en común De nosotros ¿Por qué? Ah, no Porque no come churros No Ah, lo único Pero los demás Y tienen todo en común Nosotros le decimos churros Y yo con anemia Habló con todo Que nosotras Nunca puede ir a más Le gustan Dije que era prohibido Los churros Y cosas así Golosinas Porque tiene ¿Tiene enfermedad? Está enfermedad Vamos a hacerle pláticas ¿Pero es que a mí? Porque la de otro Vamos a hacerle pláticas ¿Cómo pues? A ver si le gusta la cámara A ver Nosotros le vamos a meter Vamos a invadir La privacidad Vamos a buscarle una nueva amistad No, mira qué amable Es porque ella venía con nosotros Y nos venía esperando ¿Y cómo se la se va a dejar perdida? A ver qué plática le van a hacer Porque a mí Yo no sé ¿Se acuerdan de la madre? Te la madre de nosotros Hola allá Ahí a hablar con la muchacha Es que ella nos venía cuidando ayer a nosotros ¿A dónde? Ayer, sí Abrazos 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 Cucuchera Yo creo que el camino no quiere va a viajar ¿Quién? ¿Quién yo? Ella Hola hola buenas como está usted como llamado en otra que andamos viendo y a nosotros no le gusta ver la bien sol ya dijo que no viaja ayer lo dijo para que vean que así respeta miren ver lo que le dicen y así mi debe sigue los pies y la celosa ya vaya tóxica porque 19 y ella se ve más vieja usted ella es mía bien joven yo ya no quise estudiar ya ves tenemos bastante en común mira tenemos bastante en común ¿en qué año se quedó? o sea que el técnico en bachillerato ah pues no que no tienen nada en común ah que la decís si seguramente bien quedó bien a ver si se llegó a eso a bachillerato ah igual que yo ¿y usted cuál? técnico en bachillerato bachillerato general general 2 años bachillerato contador 3 años yo iba a pasar fíjese al segundo contador y para una desgracia el profesor le dijo que no podía nada no diga babosada no me pasó de la mano ahí me quedé porque en la serie que hicimos dijo eso ¿qué dijo? eso que la decís eso no cuenta eso no cuenta lo de la serie no bueno ¿vamos a platicar con ella o qué? si con ella entonces pues pregútenle pues pregútenle pues pregútenle aquí no yo se te dice Ignacio no ¿dónde quedas? ahí pasamos pues para venir para acá y el muchacho que pobreza está pobre no conocen a Ignacio la hermana ya todas se caminan abajo dormido el señor el que tuvo ayer de guía ah no el que tuvo ayer era mi papá ah su papá y el muchacho de cholo fornido está aquí ¿quién es? el hijo de la hermana que mire hay una gordita en cocina que sí le gusta su hermana estos años tiene el hermano ay cierto 22 ella no es muy gordita es como así nada más pero le gusta su hermano solo lo vi y el hijo que guapo y el papá es bien amable también sí igual que ella y el soltero ¿quién él? ajá la regola mexicana ¿tiene novia? sí tiene novia novia ay pero novia ¿ustedes tienen novio? no aprendan be aprendan be aprendan be aprendan tope y soltillo pero así no mentiras no la enfermedad me tiene así pero no no aprienta huevos pate tía alcahueta no hay tía pero de las alcahuetas toda la complace a la sobrina ah así debe estar chulo no si gustan ustedes no se gustan aquí no hay ninguna leyenda ah de plano cuéntenos estos espérenme ¿a dónde me voy a aventar yo? no porque la quería enfocar a ustedes espérenme me voy a buscar algo para aventarme ay yo ya traía el camuflaje mío porque pues sí por si me daba miedo ahora le denle en cupo a la muchacha pues vaya usted para allá aquí de que me quede aquí vayan para allá para allá para allá no pues si para que se hagan todas pues en la cámara no la enana acá esta no sale yo no sé mucho pero según antes mi papá nos contaba que en estos palos como eso acá era un solo bot que esto no se miraba nada no que eran charrales más bien y como que venían las personas y hubo un tiempo como que quizás los huracanes no sé mató a una persona acá en las noches como que asustaban ellos no podían salir por eso supuestamente lo del ermitaño que le dicen él fue un mal espíritu el que lo jugó y por eso quedó mire fija que aquí ella cuántas veces tiene venir aquí ya va tres años mire mire tres ajá tres años mire y como iban allá va al petal se va al petal hasta arriba va no no ya que usted dice eso va ahora me viene a la mente esto mire ella comenzó diciendo que miraba bulto y que un bulto y que un bulto y que un bulto y llegó así un buen tiempo le daba una risa después lloraba y que miraba el bulto y ya que usted dice ahora eso usted será que no lo mismo tiempo donde viene no ajá a ver a cuál va un gringuito chelito de por ahí un rayo le está ahí ajá y otros que andan por ahí y otros dos que andan por ahí también pero mi pregunta es si ese mal espíritu quedó así como encerrado será que en la noche no va a andar así como ambulante y no sé de los bultos pero será no salís allí taisy como un ser humano no salís no es un mal espíritu así no puede asustar ahora en la noche mire y usted no puede quedar hoy en la noche me van a quedar aquí ustedes como no acá nos quedan ya tenemos que nos cuente historias una fogata se va a un test ajá si 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 y le pone a contar la historia de acá ah la que ustedes le da miedo a usted le da miedo bueno a mi si me da miedo de verdad ya vamos a una dos tres cuatro cinco vamos a varias si 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 o sea que si vamos a escucha si en la noche vamos a huir si en grupo si 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 yo siento un ojo que me mira vos vigías para todos lados para ver quién viene la ventaja que Nayeli vos porque porque Nayeli no te van a dejar que alguien no te van a dejar que alguien esta no es la que la viento vamos a hacer así a la Nayeli mirale yo voy a concentrar a los que habia dicho y esto sale con el cristo a la Nayeli a la Nayeli a la la lámpara no ella va a ser la última en ir porque ella nos va a vigilar a todas y usted va a ser la última y la vamos a vilar a todas a usted por eso y así vamos a hacer que le pesa más que le pesa más que le pesa más todavía y este y aparte de ese del ermitaño no hay nada más no que nos cuente que nos cuente bien todo todo lo de acá de este no 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 pero que nos cuente bien todas las historias que tiene este lugar lo que usted le ha contado a su papá o sus abuelos y imagínese la noche no ve que esa casa se mueve así como mire ya que ya que ella tocó miren ya que tocaron lo de esa casa miren lo de esa casa esa una casita de salas de vista en camino hacia el terror miren nosotros nosotros venimos va un día antes va venimos acá a ver cómo está aquí va todo ajá venimos a investigar como esta hora creo que era más temprano no como esta hora vaya venimos miren un compañero de nosotros dijo que había visto una persona aquí va que andaba de rojo según decía él va entonces después nos metimos va y se bajó un montón de neblina y así va el airecito bien rico está rico y daba miedo va pero pasamos ahí por esa casa y no sé nos dio un así un escalofrío bien feo que miramos una cosita así el color rojo así ve y más cuando el sol comenzó a reflejar acá se miraba bien raro ahí feo viera que feo miraba no nos estamos dando miedo a nosotros no nos estamos dando miedo a nosotros no nos estamos dando malo ruda sí viera que malo ruda y quiénes lo vieron no o sea nada no dijo eso nada no dijo que vio no que nada no vio al muchacho que dijo que vio eso ajá que por acá o ves ajá no era nadie porque no andaba nada nosotros un día fuimos buenas buenas por todos lados y nadie nos contestaba pero siempre nos metimos vaya a ver que hayamos pero no había nadie no no había nadie pero sí se da miedo a la casa uuuh no pero es que se da miedo finalmente se da miedo de verdad es como que aquí se sienta miedo a mi para mí no y sin duda pero esa casita no tiene alguna historia no es que se lo macho